¡Uf! Estoy sacando... Te explico que cuando uno corre y hace frío como ahora, estoy sacándome las lágrimas de la velocidad, del fragor, de la dinámica. ¿El partido? Un poco mareado. La adrenalina del partido. Sí, tengo que bajar un poco. Como si me hubiera tomado una michelada. Un panchoc. Veo... Sí. Veo la pauta y dice, compacto la calera Colo-Colo y está rayado, polémicas, que no hubo, y está rayado las notas del Toby. No da para no. No da, ¿no? No da. Qué partido más discreto. Qué preocupante pensando en Boca Juniors. Porque por muy mal que ande Boca Juniors... No, le meten. El fútbol argentino es otra cosa. O sea, andar mal en el fútbol argentino es muy distinto a andar mal en el fútbol chileno. Yo creo que fue un mal partido de ambos. Muy mal jugado, con demasiadas entregas al rival. Pero que estuvo más cerca de ganar la calera. Al final, claro. Al final. Sí, sí. Como que le encontró la vuelta al partido. Empezó a meter pelotazo a la espalda a la defensa de Colo-Colo y Depol se termina convirtiendo en la figura de un encuentro, insisto, muy débil, muy discreto, muy mal jugado. Con un Colo-Colo que pierde a su mejor jugador, además, en ataque. Pensando en Boca, yo creo que es un problema muscular. Baza, Polaco, ustedes jugaron. Rodilla. Es muy difícil. Un jugador con algún problema físico que sale en el primer tiempo que llega a jugar un partido el miércoles. Tendría que ser un golpe. Es la única opción. Es que es la rodilla, al caer. Él se da cuenta y mira al banco y pide. Él sabe que era cambio. O sea, la rodilla es muy complicada. O sea, porque gira mal. Él cae con la punta del pie y al girar se dobla la rodilla un poquito y eso es complicado. O sea, puede ser una... Ojalá sea solo una distensión. Claro, eso puede ser. Pero igual. Igual a llegar el domingo. Está difícil. Yo creo que una distensión no llega. No, es difícil que llegue. Es difícil. O sea, el miércoles. O sea, puede llegar, pero... No, claro, sí. Pero después, claro, cuando te... El miedo, el miedo para jugar. No, aparte que uno cuando... Sobre todo cuando le pegas, sientes cada... Borde interno. Borde interno. Una articulación tan lesional como la rodilla y tanto giro, freno. Aparte, sobre todo, un jugador de las características. Se lesiona en la caída. O sea, en el apoyo. Sí, el salto. Se hace como una palanca. Difícil, pero bueno, tan difícil como el partido. Y ahí, perdón, ahí cambia Colo-Colo si cambia la forma de atacar Colo-Colo. Sí, claro. Colados, porque ahí comienza a puro pelotazo. Bueno, de hecho, ingresó Pizarro y hablábamos ahí viendo el partido, que estábamos juntos viendo el partido. Te digo que empezamos a mencionar... O sea, se empezó a mencionar más a Pizarro que a Venegas, que después terminó saliendo del compromiso, ¿no? Sin mucha actividad. Intrascendente. Raro, porque ni siquiera peleando, ni siquiera lo de él, ¿no? No, estuvo poca... Te buscaron más a Pizarro al pelotazo. Es difícil. Empezamos a ver cuáles son los rendimientos más altos y estábamos hablando de Paul, Falcón, que cubre todos los errores que hay en la línea defensiva. Siempre está Falcón. Tiene un poder de concentración muy importante y lo está pasando por un buen momento. Pero después, en generación, poco. Palacio muy bajo, muy bajo. Juega por banda tampoco. Respecto a Palacio, estamos claros que va a jugar Gil, ¿no? Yo imagino. Yo creo que va a jugar Gil. Sí, con Bocas. Yo creo que va a jugar. Y probablemente va a jugar de Paul también. Sí, es un buen tema. Es un buen tema para que lo desarrollemos. Ahora, uno entiende que la cancha sintética y la parte técnica es fundamental en esto, pero los dos equipos entrenan muy poco en las canchas sintéticas. La calera entrena cuando juega de local el jueves y el partido, cuando juega visito, no entrena en el estadio. Y la parte técnica hoy día se notó muchísimo. O sea, la cantidad de fallas... ¿Tú conoces esa cancha? Es una buena cancha. Sí, es una muy buena cancha. Tiene un... Es corcho. Tiene corcho. Es de caucho. Sí, por eso se barra en viento y no se queman el... Porque no es como la Florida o... Es caucho. O Quillota. Que realmente es difícil jugar y uno puede ponerla como excusa a la cancha. Yo creo que esta cancha es muy parecida. De hecho, es mejor que varias canchas de pasto natural que hay en Chile en primera edición en este momento. Esto es lo que rescatamos del partido. Yo llegué un poquitito justo sobre el programa. Estoy escuchando por la radio. En la parte... Estaba muy agradable Santiago para trasladarse hoy día. Muy agradable. Como día viernes en Santiago. Además, como día de antes de fin de semana largo. Bueno, se mantuvo la distancia en la tabla. Calera tenía la posibilidad de alcanzar a Colo-Colo. Está ahí con 16 puntos en zona de Copa Sudamericana, pero está iniciando la fecha. O sea... Recordemos que se suspendió, para el desprevenido, que se está integrando, se suspendió Guachipato con Magallanes. Magallanes, sí. Ah, porque la cancha estaba como estaba cuando jugó alguna vez Católico un par de veces. Sí. Con Guachipato estaba igual. Pero esta vez, bien, creo, decidieron suspender. Vamos a ver a Volado involucrado siempre en lo poco de ataque de acá. Acá es, ¿no? No, hay una jugada de Falcón. Esa es la de Falcón que se da a la cor derecha. Buena jugada. De lo mejor de Colo-Colo, Falcón, hace rato. Sí, está tirando a centro. Saca mejor el centro que el puntero. Al final de cuentas, eso es. Yo creo que se ha quedado a Boussat también. Es que no tiene la potencia él como para ir para arriba. Él cumple la función más, la marca. Pero tuvo un buen cruce así defensivo. Se va re bien, quita balones. Pero en ataque. Es calladito, pero en ataque, claro. No aporta. Creo que lo mejor de Galera fue Lucas Paserini. Sí. Estable, de aguantar. Que intentó. Gira, gira muy bien. Pero ese es el tipo de duelo que le encanta a Falcón. Le encanta, le encanta. Este pelotazo lo intentaron 50 veces. A espaldas de Ramiro González. Que Ramiro González cuando corre hacia el arco, hacia el arco de él, es complicado. Cuando quiso controlar un balón. Esa misma jugada, esa que está moviendo. Bien, bien de Pola. Ahí va. Muy bien. Y lo alcanza a molestar Gutiérrez justo. Pero a Chica bien de Pola, ahí sí. Ese empujón también lo desestima un poquito. González cuando anticipa, cuando está de frente. El juego aéreo. De regular, claro. De acuerdo. Pero cuando lo piden corriendo en balones diagonales a la espalda, se le complica. Ahí está la lesión de volados. Minuto 30. La rodilla. La rodilla. Sí, rodilla izquierda. Intentó volver después. Pero duró. Es complicado. Duró. A ver acá. Ahí está la punta con la punta, mirá. Ahí, ahí. La rodilla es la que sufre ahí. Ojalá no sea nada grave. Que se pueda recuperar. De repente, las lesiones de rodilla de repente son bien desgraciadas. No necesariamente son tan dolorosas. A veces. Te duele menos en el momento. Después se enfría uno y duele mucho más. Pero por ese movimiento, no debería ser tan grave. Por el movimiento que hace la rodilla. Sí, una 15, algo así. Pero, espero. Damián Pizarro, que tuvo poco. Colo-Colo, desde la salida a volado, empeoró mucho. Bajó su rendimiento ofensivo. Es que empezó a buscar a Damián Pizarro para aguantar. Y un poco lo que hablábamos siempre. Nosotros, al final de cuentas, vamos a la lucha. Y ahí pierde más fútbol Colo-Colo. Este fue un penal que reclamó Falcón al final del primer tiempo. ¿Aquí o no? Sí. Pero aquí es más Falcón el que va. Falcón va al choque. Yo creo que hay un... Un tema de magnificación y simulación que no sé si lo habían dejado atrás en general los equipos, pero como que arranque de temporada, juegue-juegue y ahora como que está volviendo un poquito. Hoy yo creo que hubo exceso de una jugada que pide buena nota. Buena nota, que penal. Y no era. Sí, la mano que no le da ni siquiera la mano. Que lo salió Pávez. No, no, no. Esa es la que... No, es otra. No, ya la pasamos. Sí, sí, sí. Primer tiempo. Sí, primer tiempo. Aquí ya empieza a mejorar Calera derechamente a superar a Colo-Colo. Está muy buena. El giro de... Vamos a cortar el compacto. Vamos al estadio. Nicolás Chaguán. Está Dani Arrieta ya con la figura del partido. Fernando de Pol, Dani. Sí, acá estamos con la figura de este encuentro, Fernando de Pol. Hablamos hace un rato, pero pasa un poco y lo decíamos. No fue un partido bien jugado. ¿Por qué crees que pasó eso? También creo que el rival venía de hacer buenos partidos. Para que no tengamos... Estamos en vivo. Que pase la utilería. Ahí sí, cuidado con el mate. Cuidado con el mate que es sagrado. Ahí sí. Mándale salud al guatón Vega. Espera, después te digo. Ahí va Nelson. Ahora sí, Dani. No, te digo que el rival también creo que hizo un buen partido. Yo creo que nosotros, como te dije antes, si hubiéramos asociado un poco más arriba, no hubiéramos generado más situaciones porque somos un equipo que se genera muchas situaciones y en el primer tiempo creo que la más clara, ellos tuvieron un mano a mano, pero la más clara creo que la tuvimos nosotros. Es una cancha también complicada. Si bien veníamos a buscar los tres puntos, esperemos que este punto sirva más adelante. Tú que estás cerca de la defensa, ¿cómo has visto este crecimiento de la defensa, este orden defensivo? Les costó mucho al inicio del torneo, hubo muchos errores y ahora da la impresión que, uno, dejando el arco cero, hay mérito del arquero, pero también, me imagino, mérito de la defensa. Sí, totalmente. Y no solo también de la defensa, sino de todo el equipo cuando nos toca defender a todos, porque el primero que empieza a defender, en este caso fue Lea, Damián, Marcos. Creo que mejoramos muchísimo a la hora que el rival tiene la pelota, de acomodar no más rápido, de estar más juntos, eso es importantísimo, este equipo cuando está más juntos, cuando se hace corto, cuando se asocia más, que es lo que decía antes, funciona casi siempre mejor que el rival. Pero bueno, también fueron un par de partidos ahí en el arranque, nada más, y con un plantel nuevo, o de muchos jugadores que venían llegando, pero lo importante es que encontramos esa solidez. Bueno, cuando lo venía haciendo Brian, venía de varios partidos sin que le conviertan, así que, nada, estamos todos trabajando para mejorar y para enfrentar lo que viene, que es muy lindo cuando hay muchos partidos, todos queremos estar. Yo que estoy en el día a día en Colo-Colo, he visto que eres amigo de Ramiro González, muy cercano. ¿Cómo has visto ese crecimiento de Ramiro? Que fue algo criticado al inicio, me parece que él venía acostumbrado a jugar de otra forma, en platense jugaban de otra forma, y acá en Colo-Colo, como ves más pelota al piso, Quintero intenta salir jugando, ¿cómo has visto ese crecimiento de Ramiro González, que cada vez se afirma en la defensa, y es un jugador bravo? Sí, lo noté con mucha tranquilidad, si bien todos nosotros, por más que a veces nos mantenemos al margen de lo que puedan decir, o de las redes sociales y todo, siempre llegan las críticas, a veces cuando son críticas constructivas, uno la agarra para mejorar, pero a Ramiro lo vi siempre muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, y yo creo que también el grupo sabía el jugador que era. A veces creo que también fue criticado de más, pero pasó algo similar con Dani Gutiérrez, que en un momento tuvo un partido que no terminó contento, y siguió, siguió, y hoy viene jugando varios partidos seguidos, así que en eso consiste, creo que de estar seguro de uno mismo, y también estar junto al grupo, que es el que siempre te va a proteger. Por último, ¿en qué momento te agarra esta titularidad? Es difícil, quizás lo decías hace un rato, cuando un jugador no viene jugando, porque no vienes con ese ritmo de competencia, y no te gusta esto de la suplencia, o de decir, soy suplente. No, es como, viste, ya ponerse en un lugar y, como en una zona de confort, también decir, bueno, yo vine, obviamente que a pelear un puesto, sabiendo quién estaba también adelante, que es Brian, como dije antes, un arquero de selección, un tipo muy competitivo, muy compañero, pero muy competitivo, que eso es buenísimo para todos, no solo él, sino todos los que conformamos el grupo ahí de arquero, con Jorge, con los chicos que están todo el tiempo también con nosotros, Ballesteros, Villanueva, así que la competencia es muy buena. Me agarra, creo yo que, preparado, que es lo que siempre busqué, traté de estar, traté de que cuando me tocara, estar preparado. También siento un respaldo muy grande de mis compañeros, que eso me da mucha tranquilidad. ¿Es difícil ser arquero de equipo grande? Porque me da la impresión que el arquero de equipo grande te llegan poco, pero cuando te llegan hay que estar preparado. Sí, yo creo que, si bien puede ser difícil, porque todo repercute mucho más, lo que todo jugador quiere es estar en un equipo grande. Lo que todo jugador busca desde chiquito es estar en un equipo grande. Hoy tengo la posibilidad de estarlo y lo quiero aprovechar mucho. Gracias, Fernando. Muchas gracias, que estés muy bien. Le agradecemos al tuto de Paul, que ahí se va, es de los últimos que queda acá en el camarín de Colo Colo. La figura del partido, buena conversación con el arquero del cacique, quien, a mí me parece, que va a atajar el próximo miércoles por la Copa Libertadores. ¿Y se puede saber, Dani, qué finalmente pasó con Brian Cortés? Hay muchos rumores dando vuelta. Decisión técnica, netamente decisión técnica de Gustavo Quintero, no es lesión de Cortés, sino que es una decisión técnica que toma el cuerpo técnico de Colo Colo. Ayer también hablaba, obviamente, el entrenador que había, decía, normas que cumplir y me parece que por ahí también va. Entonces, habla también de esta situación que está viviendo Colo Colo. Me parece que queda el último, que es Ramiro González, que me parece que es interesante poder hablar con él, que ahí viene, voy a ver si es que quiere hablar. Ramiro, puede ser, estamos en vivo. Ramiro, no fue un partido bien jugado, pero, ¿qué destacas o con qué te quedas de este partido? Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido... Ahí, ahí sí, ahí sí. Un partido difícil, pero bueno, sumamos, sumamos en una cancha difícil. Nada, ahora van a cruzarse rivales que están arriba, así que bueno, ojalá que se nos den algunos resultados para poder seguir escalando en la tabla. Bravo marcar a Paserinho, ¿no? Sí, fue compañero mío en un equipo en México, ya lo conocía, pero bueno, la verdad que sí, tuvo ahí alguna que otra jugada que podrían haber sido gol. Creo que nosotros también tuvimos ahí alguna situación que no pudimos concretar y bueno, creo que el empate terminó siendo justo. Le preguntaba recién al Tuto de Pol sobre tener a Ramiro González, que tú eres amigo del Tuto de Pol, ahí muy cerca. ¿Cómo has visto ese crecimiento que has tenido en Colo Colo? Recibiste algo de críticas en los primeros partidos, me parece que te estabas adaptando al juego del equipo, creo que en Platense se jugaba de otra manera, en Colo Colo se juega de una forma y ¿cómo viste ese proceso? Porque hoy día eres el titular y has jugado todos los partidos del torneo. Sí, la verdad que siempre dije que iba a trabajar, la idea mía siempre es sumar. Por ahí al principio las cosas no se dieron como esperábamos, pero creo que fue también algo del equipo. Hoy el equipo línea por línea creo que está en crecimiento, me parece que es bueno que se ve reflejado día a día en cada partido, así que estamos bien, estamos contentos y bueno, ahora sabiendo que viene un partido, un rival difícil, partido que todos queremos jugar, así que bueno, ojalá que podamos llegar de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos también. Y también se habló de tu físico y físicamente estás bien, has jugado todos los partidos. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios y siempre dije que estaba bien, que no tenía problema y bueno, por suerte seguimos sumando minutos. Por último, Boca Juniors el próximo miércoles, ¿qué tal ese partido? ¿Bonito jugarlo? La verdad que sí, como te decía recién, un partido que todos queremos jugar, estamos muy motivados y sabemos que por ahí de local en nuestra casa podemos hacernos fuertes. Gracias Ramiro. Chao, blu. Se tiene que ir Ramiro González que ahí lo están apurando porque ya se va el plantel de Colo-Colo. Hay impresiones que tenemos acá en el camarín del cacique. Bien, buen trabajo Dani Arreta, gracias por... ¿Se va? ¿Se va? ¿Está listo, Daniel? Está listo. No, cortito de volados, si se supo algo más. Sí, mira, mañana va a ser evaluado, es un problema en la rodilla, recién estaba consultando ahí con el cuerpo médico, seguramente van a haber exámenes para el delantero de Colo-Colo pero igual hay algo de preocupación. Es en la rodilla este problema y mañana van a haber exámenes para ver finalmente la cuantía de esta lesión. Bien, una lástima. Esperemos que no sea grave. Ojalá. Bueno, buen retorno Dani, van a encontrarse con muchos autos yendo más pocos viniendo. Ojalá sea rápido el retorno. Va a ser rapidísimo, no se preocupe. Todos los compadres están arrancando acá. Bien, saludos a Claudio y a Claudio. ¿Quién más Claudio? Los Claudios. Los Claudios, un montón de Claudios. Bien, este... Lo de Cortés... No... No cierra por ningún lado. Claro, Algo pasó, claro. Pero con técnica así como así... No, venía jugando bien. Al guay. Alquero de selección. Alquero de selección. O sea, ¿cómo saca de pola? Porque estamos haciendo conjeturas sobre algo que no sabemos. Es poca información. ¿Ah? O sea, lo desliza. Claro, pero claramente yo creo que todos coincidimos que algo pasó. Porque un partido entendible, dos, ya en medio confuso. Todo es un poco la media de Quintero. Y hay una información como dando vuelta. pero si es que pasó efectivamente algo extra futbolístico es una situación difícil de manejar para el entrenador cuando el reemplazante de ese jugador es la figura del equipo en los dos partidos que juega. Después, ¿cómo si vuelve el futbolista que antes era titular? O sea, ¿cómo también ahí el entrenador en ese tipo de cosas se juega su prestigio, su ascendencia con el grupo de ser justo con los jugadores? Había castigado a Falcón, a Gil. Lo de Falcón lo ayudó mucho que entrara por el mal juego de Colo Colo defensivamente, ¿te acuerdas? Que tuvo dos partidos pero tuvo que entrar con la línea. Pero ahí queda claro porque fue una acción dentro de la cancha. Claro, claro. Una irresponsabilidad futbolística. Pero lo que yo entendí de la conferencia de prensa ayer voy a decir total monumental vuelvo al otro año. No, que yo entendí que hubo normas como lo dijo ahí Daniel normas y reglas del plantel que no se cumplieron. Que se transgredieron. Que se transgredieron. Y en eso lleva a sacar a corte. Yo te sumo algo más de esa declaración de Quinteros que los puso a los dos arqueros en el mismo estatus. Para mí juega cualquiera de los dos y tengo garantía absoluta y confío en los dos y en el fondo los puso a los dos en el mismo nivel. Y quedó claro con el rendimiento de Paul. Ahora en un equipo grande es importante tener dos arqueros al mismo nivel. Creo que ahí también hay una buena elección como a veces criticamos la conformación de los planteles creo que acá hay una buena elección y muy bien a disputar el puesto con Cortés. El mejor refuerzo a Colo-Colo quizás. ¿No? Sí. El mejor refuerzo. Le han dado la oportunidad y está a la altura. Los dos partidos jugaron muy bien. Yo creo que no hay otro refuerzo que haya llegado este año que haya logrado jugar dos partidos instacables. Además yo creo que inconscientemente cuando tú tienes en tu puesto un competidor bueno como es de Paul y le debe pasar también a Cortés cuando los dos compiten de manera leal y todo. Le pasa a Campo con Toselli. Pero cuando sabes que si pestañeas un poquito el otro viene entrenando muy bien yo creo en la mejor versión de Claudio Bravo para mí fue la que competía con Ter Stegen. Pero por ejemplo Campo vamos a hablar después de la U pero le hizo muy bien que esté Toselli detrás. Creo que ha progresado. Ha hecho muy bien. A Colo-Colo esto el año pasado le pesó en Copa Libertadores cuando se lesionó a Cortés ante River Plate que era un partido que Colo-Colo estaba compitiendo de tú a tú con el equipo de Gallardo se lesiona a Cortés entra Carabalí lamentablemente el partido lo termina perdiendo Colo-Colo por un error de Carabalí y en los otros partidos que estuvo ausente Cortés también le pesó mucho la ausencia del ex Iquique entonces a Colo-Colo le hacía mucha falta esta competencia en el arco y creo que Quinteros también entiende que se puede respaldar en los dos arqueros sin ningún problema. Pero la ecuación cambia entendiendo que salió Falcón el equipo se dio bajo y lo necesitó ingresó Palacios y me parece que estamos de acuerdo que a pesar de que ha convertido un par de goles pero no sé si uno dice ahora no Palacios es titularísimo indiscutivo y Gil va a tener que esperar lo más seguro es que juegue Gil pero en el arco cambia cambia la ecuación entendiendo que estamos hablando de un arquero de selección es que claro si hubiera pasado lo de Palacios con Depol que juega más o menos en parte atajada pero en realidad es distinto yo creo que la decisión de Gil es muy fácil de tomar claro el arquero es complicado uno que vivió con este tema ¿te acuerdas? entre el Colo-Colo con Morón y Ramírez claro era la oportunidad y si lo hacías bien costaba un montón nuevamente que el arquero titular en ese momento que empieza que vuelva a jugar que vuelva a jugar o sea se complica una complicación más en un tiempo más vamos a tener selección hay todo claro sin duda yo creo que va a llamar a Cortés no sé si no está jugando si no juega depende si Depol a Depol es seleccionable yo creo que yo llamo a Cortés igual a no ser que esto cambie muchísimo y Depol se transforme todos los equipos todos los partidos de Colo-Colo en figura claro pero por el conocimiento por lo que ha demostrado Cortés en la selección lo lógico es que fuera a Cortés claro pero eso dijo que él iba a llamar a quien estuviera a los del momento igual hay unos que no están jugando lo llamo igual pero claro la posición del arquero es diferente punto ganado para Colo-Colo es que yo mira hoy día se cierra el famoso abril de Colo-Colo que era un mes muy desafiante porque Colo-Colo enfrentaba este mes su punto de partida de este mes era después de una derrota en El Salvador terrible donde jugó muy mal creo que llegó ese partido con Colo en el cambio de esquema y creo que Colo-Colo encontró solidez defensiva si analizamos desde el resultado solamente desde la estadística creo que el balance para Colo-Colo es que sale airoso de un abril que empezaba a competir en Copa Libertadores que era bien exigente invicto pero creo que el problema invicto no perdieron ningún partido le hicieron muy pocos goles pero creo que el problema es que fue lamentablemente de más a menos de acuerdo empezó muy bien con Guachipato después un muy buen primer tiempo con Pereira y me parece que ahora encadenó tres partidos bien discretos Monagas Palestino y este y yo creo que en este como que a mí lo que me dio la sensación cuando quedaban 20 minutos Colo-Colo como que firmaba el empate y no firmaba el empate por una cuestión de actitud sino porque ya se veía un equipo que estaba superado en el juego y que no encontraba respuesta más que tirar la pelota larga que volvía rápidamente entonces creo que hoy día Colo-Colo sobre todo el segundo tiempo dejó una imagen preocupante de lo que se pueda desperdictar porque Gustavo Quintero ha recalcado mucho que es este ha insistido mucho que es este el momento donde él cree que va a haber la mejor versión de Colo-Colo en el año lo ha hecho una dos tres veces que hoy día reconoció que el partido fue malo lo primero que dijo fue un mal partido que ha demostrado que Colo-Colo se complica se complica más allá de lo que dijiste Manuel tú de los que están al dedo muchos jugadores que llegaron como refuerzo están muy al dedo Venegas Palacio pero también cuando tú tratas de cambiar y de darle descanso a algunos jugadores este equipo no es lo mismo no es lo mismo porque al final de cuentas claro el otro equipo no es lo que uno espera del Colo-Colo anterior pero este equipo no es nada porque tuvo muchos a ver tuvo varios jugadores que no venían jugando sacó a Roja Fuente Pizarro lo hizo conscientemente pero no termina de construir el equipo A podríamos decir y jugó con un equipo alternativo entonces evidentemente iba a haber una merma y se notó se notó muchísimo ahora si creo y aquí doy como que dejo la puerta abierta a la ilusión del hincha Colo-Colino de que el equipo si bien empezó de más a menos no es lo mismo terminar con el equipo titular porque terminó con Pizarro con Jason Rojas con la línea de tres titular con Fuentes que ingresó se ha faltado solo Gil digo de los que terminaron cambia mucho no es lo mismo que termine a que arranque con el equipo titular que raro porque el año pasado él no cambiaba mucho el esquema o sea era su equipo para los libertadores y su equipo para el campeonato nacional y teniendo a lo mejor más banca que ahora y el plantel ahora está armado también para que pueda convivir con la doble competencia y debe ser producto de tantos desgarros de tantas contracturas de tantos calambres que el año pasado no lo estuvo y terminaba jugando con el mismo equipo hacía los cambios faltando cinco minutos pero era su equipo igual ahora hay más abundancia en el plantel de Colo-Colino pero que no necesariamente o sea creo que Colo-Colo empeoró su once pero tiene más alternativa que después quizá no tanto nombre nos cierran tiene más abundancia pero no sé si más calidad claro pero tiene más alternativa claramente pero este once tipo que armó Quintero en este abril que uno ya más o menos lo puede dar de memoria cuando le ha tocado ingresar a otros jugadores Colo-Colo baja mucho y creo que eso también tiene que ver porque los jugadores que han tenido una oportunidad están devolviendo la camiseta hoy día Bruno Gutiérrez un nivel bajísimo no sé si le puede competir a un Jason Rojas que creo que es de los titulares quizá el que menos está convenciendo en su posición de hecho no me extrañaré de jugar a Fuente probablemente en un partido con Traboca puede ser Vicente Pizarro yo no sé si tampoco ha hecho tan buenos partidos en los últimos tres encuentros Carlos Palacios no ha dado el ancho en la posición que ocupa Leonardo Gil Alexander Orozco cuando ha ingresado más ya del gol con Palestino tampoco rendido Leandro Venegas tampoco es un jugador que le complita a mí me llama la atención de Venegas porque Venegas tiene un piso que está bien uno dice no va a ser un mega crack el esfuerzo el esfuerzo pero después de la lesión pero no ha estado no ha estado a partir de que sale del equipo la lesión y de que sale del equipo como titular ha bajado pero en el último tiempo sin un creador claro sin un el año pasado el equipo cuando llegaba se sustentaba en Gil que era que tenía de atrás él quería bajar y tenía y tenía y tenía hoy día está supeditado a que Pizarro te agarre y se lleva dos en velocidad a que volados por eso te digo a Vicente Pizarro lo ayuda muy poco palacio porque desaparece del partido confían que en algún minuto pareciera en algún minuto oye este me puede y efectivamente lo pueden hacer efectivamente Pizarro te puede hacer en el aire se puede sacar pero no es lo de él pero queda como más supeditado a que ojalá que pase pero no es una cuestión colectiva con esa versión ya que estamos viajando al pasado en esa versión de Colo Colo yo creo la organización del equipo estaba repartida entre varios jugadores no solo Gil creo que él lo ayudaba mucho Gabriel Costa cuando venía a jugar adentro y Lucero Lucero siendo centro delantero era un jugador que participaba de organizar el equipo desde otro lugar de la cancha y los primeros que presionaban de hecho recordemos que cuando no estaba Lucero el equipo bajaba mucho incluso el funcionamiento de cómo llegar al arco rival cuando no estaba Lucero era diferente de hecho en relación a lo que dice Polaco estoy pensando rápidamente en tres comportamientos tres recursos que tenía el equipo el año pasado tenía muchos juegos por banda o sea laterales que lastimaban cuando pasaban hoy no lo tiene tenía a un Gil asistidor porque el equipo generaba movimientos para que en un momento Gil fue el mayor asistidor del equipo y de los mayores del campeonato no recuerdo la cifra exacta pero andaba muy bien y después tenía gol arriba tenía gol no solo Lucero tenía gol en Costa tenía gol en bueno Ante y Solari en Gil de hecho acuérdate eso tampoco hoy lo tiene cuántas jugadas de cuántos goles y jugadas de gol eran el pase de profundidad a Lucero Lucero hacía un movimiento muy cortito que es en el área desde el centro en diagonal hacia afuera entre comillas hacia afuera para el pivoteo y que entrara a Costa yo creo que Colo-Colo está haciendo lo que puede o Costa o Pavés todos llegaban cuando pivoteaba Lucero incluso cuando hay que cambiar mucho el juego de Colo-Colo con Demián Pizarro que va mal es más de fuerza más de lucha con Lucero claro la madura es que tiene también o sea aguantaba bien de espalda pero ya controlaba y pivoteaba bien Damián que es lo que quiere luchar más que claro o sea no vea a alguien más cerca ahí se queda pegado y no sale de la marca pero además hay un contexto que te tiene que ayudar a jugadores sobre todo jóvenes que tienen cosas que aprender el contexto del equipo claro es difícil caerle a los jugadores más jóvenes yo creo que si no jugó bien Gutiérrez desaprovecha la oportunidad de nuevo a lo mejor Oroz en el rato que entra el mismo Pizarro ha ido como también decayendo pero es que si los grandes andan mal si no ayuda mucho a los jóvenes es difícil el mismo Pizarro Vicente también ha venido estoy de acuerdo que ha venido decayendo en su nivel pero es que depende mucho de los jugadores que tenga al lado la mejor noticia de Arín jugando por dentro creo que de verdad como que Colo en un partido que no brillaba ni mucho menos hoy día se vino verdad lo que dice Marcelo se vino a pique desde que salió volado el elemento diferencial de Colo Colo está siendo Marco Volado y si no llega el miércoles quien quien arriba esa es la yo creo que no descartaría a Palacios Pizarro Palacios arriba y Gil Palacios Gil o sea en el fondo meter a Gil al medio tirar a Palacios más a una orilla claro algo así otro que venía decayendo estrepitosamente Boussat dos partidos seguidos muy malos con Palestino y hoy donde habrá tenido un cruce pero pero es creo el tipo de jugador Boussat que si el equipo anda muy bien él no va a desentonar si anda bien no va a desentonar pero si el equipo anda mal no te va a salvar te va a llevar a ganar claro es verdad es verdad pero muy poco ahora lo hablamos la semana pasada el tema de Colo Colo depende mucho de volado y de un poco lo que haga el chico Damian Pizarro al no estar volado yo concuerdo con Marcelo al final de cuentas el único encarador que tiene y que saca centro de la nada en dos metros cuadrados pero claramente no generan por dentro no generan no tienen laterales y el único por la banda por afuera en la amplitud de los laterales volantes de hecho diría ¿quién fue el que sacó el mejor centro del partido? Falcón Falcón claro tiene poca profundidad Colo Colo tiene insisto tiene poco juego por fuera pero claro si el equipo estaba empezando a construirse y jugar al equipo alternativo es más difícil de hecho si nos vamos a recapitular las declaraciones de los protagonistas cuando Quintero dice en la fecha 15 dijo la fecha 15 ¿no? vamos a ver una mejor versión de Colo Colo después cuando entiende que cambia el sistema dice bueno hemos ganado en solvencia defensiva nos falta la generación ofensiva y acaba de hablar Fernando de Pol con Daniel Reite y dice bueno hemos mejorado muchísimo cuando no tenemos el balón o sea yo creo que la radiografía de los mismos protagonistas es clara se organiza un equipo que defiende más cerca a su arco esa fase defensiva la tiene bien pero en la profundidad en los comportamientos de ruptura en llegar con volumen igual le han llegado mano a mano no estoy diciendo que no las tengo por partido pero me refiero a una de tendencia está bien creo que hay un tema de funcionamiento pero creo que también hay un tema de nombre propio o sea cuando tú en el fondo hoy día jugaron cuatro centrales está bien el City te pasa por encima jugando con cuatro centrales y te genera 40 ocasiones de gol pero creo en el nombre propio el arquero más en el fondo cuatro centrales cuando juega Jason Rojas por la derecha más dos mediocampistas de contención que poco rompen al espacio y son bien posicionales va sumando y son cuatro seis siete jugadores que son de una vocación muy decidida de ir hacia adelante a romper con su movimiento ahora Quintero Quintero es inteligente él no quiere que le pase lo mismo que pasó con River que siempre tenía un solo equipo y ese partido con River el primer tiempo fue intenso y el segundo tiempo físicamente decae y no quiere que pase con Boca porque es un poco lo que dijo Manuel el fútbol argentino más intenso que el nuestro más allá de que juegue bien o juegue mal son más intensos y eso al final te terminan ganando los partidos y no quiere que pase con él por eso le doy descanso y juego con este equipo igual se genera una disyuntiva en relación a lo que propone Gonza porque es ¿qué hago? si tengo que generar confianza en el equipo no vengo bien primero arranco desde el arco desde la seguridad defensiva ¿con quiénes? con estos protagonistas que mencionaste que son más de una vocación defensiva entonces después digo bueno entonces para generar lo otro a estos mismos tengo que o al equipo posicionarlo más arriba para no modificar un equipo que se ha transformado en titular o derechamente colocar otras características de otros futbolistas hay dos opciones no hay otra hay dos parámetros una que es la la medición a nivel local que creo que te permite más licencias y otra la exigencia de nivel internacional que creo que ahí sí que es muy determinado que el técnico va a estimular el orden la organización y esas características pero a nivel local creo que puede ir mutando bien para Colo-Colo por supuesto seguimos a la espera de lo que pasa con Cobresal en la tabla de posiciones significa acercarse un punto a la espera de que juegue por supuesto hay que recordar que ese partido fue suspendido llega a 19 puntos si gana la U va a llegar a 24 se va a alejar si Cobresal gana este fin de semana va a llegar a 23 si le dan los puntos a 26 ya le sacaría 7 a Colo-Colo no es menor eso fuera de broma se han demorado bastante estaba volando ahí viendo el partido pero si es una cuestión reglamentaria no es tan difícil es escribió bien y escribió mal llegó tarde no llegó el papel quien lo hizo bien listo pero tanto una decisión así me parece que ahora están estudiando una interpretación que le dio Coquimbo con los abogados de Coquimbo que hicieron la apelación entonces pero piensa que hoy día Colo-Colo ya rebocaron era un fallo ya tuvo sanción Nublense ya le sacaron los puntos de Copa Chile Nublense que pasó mucho tiempo después ya le sacaron los puntos de Copa Chile listo no yo creo que esto tiene que solucionarse o sea no puede pasar otra semana más ¿cómo? ¿qué dijo? como un alcabrero como un alcabrero como un alcabrero sí, es verdad como un alcabrero avanzó que tiene es que te escuché otro nombre ¿qué? no, no, no yo escuché mal yo escuché mal a propósito de que escucha mal Marcelo Díaz usted escuche bien esto a ver a ver todavía hay posibilidad de votar por el Copibu de Oro sí vamos a ver está el domingo está el domingo está el domingo el código QR o copibu de Oro punto CL para que en el mejor programa deportivo vamos por el Frank hay que votar varias categorías pero arriba la uno la uno de todas uno pasa pa 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 málido muchachos dale dale vamos a votar queremos ganar la tercera vamos a votar no seas malo están todos invitados si ganamos yo no sé un montón de cosas el asado que vamos a hacer con todos los que votan momento TCT todos 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 acá afuera los mojajos todos 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 las caninas las caninas Mito Urbano, cerramos, Mito Urbano con todo. Me le ocurrió otra idea. Cande, Cande, Cande. Bien. Pausa y cuando regresemos hablamos del Clásico Universitario que no hablamos poco esta semana. No tenemos música. Deberíamos... Tu cortina del Señor de la Noche y los viernes es sagrada. No, no. Hoy no hay nadie. Estamos nosotros. Estamos solo nosotros. Se lesionó. Andan todos de viaje. Sí, ya hay lesión. Andan de viaje. DJ fue... Fue para Mendoza a llenar su mercadería. DJ lesión, papá. Sí, sí, sí. Pero no está tu cortina. Se fue con Muñoz Acosta. Sí, sí. Bien. Vamos a hablar de la Universidad de Chile entonces porque hoy día hubo conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino y dentro de la conferencia de prensa donde confirmó, por ejemplo, a Saldivia. Después tira una frasecita y dice pero tengo algunas dudas. Y uno dice pero bueno, ¿qué duda va a tener? Si Saldivia era la única duda con Domínguez. Y claro, la duda no pasaba por ahí. Lo que nosotros en ese momento no sabíamos de lo que había pasado en el entrenamiento es que Emanuel Ojeda tuvo un pequeño problemita ahí en el isquio que tenía el izquierdo de la pierna izquierda y claro, queda como duda para el partido de este día domingo. Mañana va a ser una prueba para Emanuel Ojeda para ver si es que puede estar de lo contrario será borrado de los 18 jugadores que viajan hasta la ciudad de Concepción. Así que ahí se generó ese inconveniente con Ojeda y aquí surgen las alternativas. ¿Pero está clara cuál es la...? ¿Cuál para usted? Neri Dominguez. No hay otro si está lesionado por... Pero ya volvió a jugar ¿Cordero? Mauricio Morales. Ah, Mauricio Morales es otra opción. El otro día entró. Pero Cordero sigue lesionado. Cordero sigue fuera. Qué lástima, ¿eh? Cordero jugó muy bien. Jugó muy bien los partidos que estuvo. Sí, con River y con Chimbarongo. Hizo dos buenos partidos Renato Cordero. Pero claro, ahí ya es el dolor de cabeza de hoy de Mauricio Pellegrino. Pensar quién podría en caso de que Ojeda no responda bien en el último entrenamiento de mañana quién será ese jugador. ¿Pero se apretó o es golpe? No, no sé. Es muscular. 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 Si juega puede ser un carro. Se apretó. Depende, claro, depende de la cuantía de esa contractura. Sí. En dos días difícil recuperarse igual. Sí, pero a veces puede salir por... Se apretó un poquito. Claro. Sí, sí. Se sintió un poquito una pequeña molestia y prefirió abandonar el entrenamiento. Puede ser. Sí. Ahí va a sobrezade. ¿Cuántas veces le pasó que se apretó? Poquito. Es un partido para... Yo jugué igual. Bravo. ¿Apretado y todo? Se ha apretado y todo. Se ve como hoy. ¿Ustedes ven como alternativa entonces Neri Domínguez más que Morales? Bueno, Neri Domínguez viene jugando más. O sea, se salga un problema encima. Sí, sí o sí Neri Domínguez. Aparte, volvemos a lo mismo por el liderazgo, por la calidad del partido, por la jerarquía del rival. Además, Católica está muy débil en esa zona. O sea, es cosa de ordenarse un poco, creo yo. Y entre Poblete, Mateo y quien juegue deberían superar a un mediocampo que se ha visto superado. Sí, que yo creo que del otro lado va a ser un Saavedra centralizado, Saavedra Sadi y Pinares con Cuevas sobre Mateos con Poblete. O sea, tres contra tres ahí. ¿Sabes qué? Hay un factor que tenemos que considerar también, el factor cancha. Porque si llueve, como dicen que va a llover el... O sea, está lloviendo. Está lloviendo. Domingo no hay la cancha. Me parece que un factor también es una cancha distinta. Sí, claro. Sí, sí. Ya la cancha está blanda. Sí, apretada, un cancha blanda. Difícil. Con harta agua. En Santiago digamos que no ha llovido nada. Dicen que ahora en la madrugada empieza, pero... Pero claro, el punto es que hace cuánto no... Más allá de que mojen siempre las canchas para jugar. Una cosa es jugar con cancha húmeda, con el riego ahí del día y la otra cosa es con una cancha barrosa. Ahora, tú hablaste del partido que se jugó entre Guachipati y Católica. Entendiendo que en la misma región que se suspendió, vamos a ver si sigue lloviendo mañana sábado. ¿Cuál es la esterroa? Tiene una cancha maravillosa. Es maravillosa la esterroa, maravillosa. Un drenaje a otro nivel. El CAP hemos visto cuántas veces que se juega con cosa. El CAP pasa seguido que la cancha queda inutilizada. Lo que has explicado Aldo varias veces en el... Que lo dijo el Biche en la transmisión es que con el terremoto del 2010 se movió el drenaje en las piedras de abajo y se... Entra el Caguano. Están caros. Están caros. Pozones. Se arman pozones, sí. A mí me tocó estar en uno de esos partidos y me tocó después comentar el segundo. ¿Se acuerdan? Porque le tocó dos veces a Católica que fueron siempre con Lesionada o con Kusevich. Cuando se tira. Sí. Y esa pelota que se le queda a Clemente Montt. Clemente, sí. Que fue insólita. Yo creo que le está... O sea, que el Ester Roa debería resistir bien. Por supuesto que si hay un... Si esto sigue mañana como ha estado hoy va a ser difícil. No para avisarle a Marcelo Muñoz que se baje el avión. Está sobrevolando Concepción. Ya llegó, ya llegó. Me voy a apuntar y volvió. Está sobrevolando todavía. En un momento pensó en tirarse para caída. Sí, ojo, ojo. Y otra alternativa o muy osada para ustedes. Mateo Centralizado y Osorio. Muy difícil que Pelegrino. No, 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 no. Un partido como este. O sea, nos está preguntando a nosotros. Sí, o no, a ustedes. O a Pelegrino. Porque Pelegrino yo creo que se reiría, ¿no? Tería una sonrisilla. Cuando pregunte tienen que decir señores panelistas. Sí. Señores panelistas. No, difícil. Menos si viene saliendo una lesión larga, muscular, ingrata más que larga porque creo que se ha resentido varias veces en una cancha que no está buena es lo mismo que Ojea. Básicamente, no lo hay a arriesgar de titular a un jugador que no viene con continuidad. Pero el estado de la cancha es para tener... Sí, no, tiene razón el polaco. Pero aparte porque el juego cambia, el estímulo del futbolista. ¿Quién gana de los dos con esta? Para mí, Católica. ¿Cómo? ¿Quién gana Católica con el estado de la cancha? Con el estado de la cancha, sí. Porque yo creo que la cancha de pocos juegos te lleva mucho a un partido friccionado de infracción y de pelota parada. Yo creo que si hay algo que va a tener este equipo de Católica es mucho juego aéreo. Con Sanpedri, con Di Santo, más Burdizo, Paró, tienen muy buen juego aéreo y un muy buen lanzador como Pilario. Desde ese punto de vista, sí. Desde el juego, yo discrepo, creo que la U gana porque la U es mucho más directa. La U se salta a la zona de generación generalmente, entonces, que la cancha tenga... O sea, que no se pueda jugar tanto, juego largo y es un poco lo que hace generalmente cuando tiene el balón. En cambio, Católica, es un equipo que... Pero hay jugadores como Asade que no le llevan nada. Es el tercer equipo con más posición. Obviamente, una cancha en mejor estado favorece al que le gusta tener más el balón o juntar más pases para llegar al arco rival. Creo Católica sin Aravena, sin Isla, pierde velocidad. O sea, esa circulación rápida que muy por momento a cuentagotas de ida ha tenido que le ha permitido desorganizar a un rival. Yo como que este equipo con Di Santo, Sanpedri, no lo veo tan diseñado para eso. No es más para el centro eso. Va a rellenar el área y tiene dos torres. Y han sido los últimos partidos de la Católica. Con los Higgins y Colo Colo hizo eso, básicamente buscar el centro. Con los Higgins y Colo Colo tiró 27 centros. Sí. Y estando Isla y Aravena. Bueno, ojalá que no sea cero a cero nomás, lo único que uno pide en este clásico universitario, como han sido los otros dos clásicos. Y que tengan, o sea, por último, ese cero a cero que sea un cero a cero entretenido. Entretenido. Hay cero a cero mejores que otros. Van a haber 22.000 espectadores. Como el partido de ayer, ¿o no? El que jugó usted. Ahí fue dos a cero, señor. Dos a cero. Titular, Marcelo Díaz. Comencé como titular. Sí, aquí tratamos de defenderlo, pero está difícil. Arturo te mató. No, no, porque, perdón, es que las imágenes que subieron es cuando yo solamente estaba siguiendo las acciones del juego. Tácticamente muy bien. Es que llegó un minuto y llegó un minuto que usted apoyó las manos aquí y fue como... Sí, es que yo pensé que estábamos en La Paz. Ah, pero como es, yo no estaba ayer, explique. No, partido de prensa los que cubren la U contra los que cubren Católica. Entonces cero ganó el equipo que cubre la U. Gol de Marcelo Díaz de que la peinó. Yo jugué en la cancha lateral derecha. me pasaron la 19, por eso traté de dejarme un poco barba para ser la 19. Y no hizo una arenga. Me dijeron mucha idea y de poca vuelta. La banda. ¿Vista? Mira, tácticamente muy bien. Porque yo estoy encargado de el valor ni el jugador que marca. Mira, 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 es que no le doy un centímetro, viste, no le doy un centímetro. Mira, 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 mira. Bien, bien, chequeando, chequeando. Mirando al receptor, mirando a la espalda, pusiera a la receptora. Ese trote, bien. bien perfilado. Abriendo. Sí, 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 sí. Mira. Eso, dando instrucciones, dando instrucciones. Sí, mira, y ahí, ahí, pegado, pegado al puntero izquierdo. No lo dejaste mover. No lo dejo mover. No, nunca. A ver, mira, 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 mira. Alguna vez te vi así, pero en mito urbano. Sí, pegadito. Pero no le dan nunca el balón. No, pero es que, oye, oye, pero esa es la faceta defensiva, ¿en qué momento está la otra? con el balón, yo quiero tus pasadas por la banda. Yo tengo que acompañar la jugada, si nosotros no estamos atacando, obviamente, estoy dedicado. Ahí está, mire, mire. Ahí estoy ya, estoy fundido, fundido. Sí, El capitán. Aparecieron los... El capitán viene. Ahí, hay poco abs. Ahí apareció... Juan Azado. ¿Dónde era? Fumarola. Apareció Fumarola. Sí, viene, Fumarola. ¿Saben qué? No, Se vino Oscar Rona. Pero es que contemos, contemos por qué. Apareció el Leo Gordino. Porque hay una pelota que... Estaba Arturo Villanay, no. Dejan hablar o no. Dejan hablar o no. Te les puedo contar cómo fue, por qué estoy tan... pa' la coa. Oye, ¿y te vas a jugar con flotador? Sí. ¿Sabes qué? No. Hay una crítica a comunicaciones de la U porque llevo puras poleras S. ¡Ah! No, imagínense cómo se veía Caneo en la comer. ¡Ah! Parecía un bote. Un montón de parrillas. ¿Y cómo Lucas asado? Sí. ¿Oye, se comieron el asado antes? Sí. Están con... pero sobre un pedazo de líquido. Pero sobre un pedazo vieillito. ¿Sí? ¿Del asado o del asado? Oye, Poco, la verdad le queda un poco... era... Es complejada. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Bien jugador! ¡Bien jugador! ¡Bien jugador! ¡Bien jugador! ¡Bien jugador! ¡Bien jugador! Té de Cooper. Toco y me voy, apareció. Todavía no tengo que caer en la pelota. Siempre desmarcado y no le daban el balón. Oye, pero el movimiento que hiciste y no te dieron el balón. Hay una pelota que logro recuperar cuando se está yendo. La recupero. Me tiro al piso, incluso tiro el pase. Genera un tiro de esquina que termina en gol. Así que ojo con eso. Bien, bien. No sé si está hasta jugada. Creo que debe estar editada. Pero después de un pique que quede destrozado. Pero oye, podrían haber puesto una jugada donde toque el balón. Marcelo tiene cosas. Pero tienen que editar. La producción es mala leche. Son mala leche. Son mala leche. Son mala leche. Son mala ganada, viejo. Son mala ganada. Solo un lateral me están poniendo. Marcelo, son mala leche. El año pasado nos hicieron lo mismo. No mostraron lo bueno. Muestran lo malo. Mal intencionados. Mal intencionados. Pepe Sonner es un mala leche. Mala leche. Mira, todos juegan con balón, mira. Y al León también. Sí, todos, claro. Todos tienen el balón acá. Un balón para cada uno era. Bien. Mano a la rodilla. Señal clara del cansancio. Apareció el loco a vos. Mira, loco a vos. Adelanta mi equipo. Oye, el único que corre es Marcelo Díaz. Y San Martín dando instrucciones desde afuera. ¿Sí? A los peloteros en la cabeza. San Martín también le va a pasar una pelota. Ya, 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 ya. Podemos ir con la formación de la uva. Podemos ir con la formación de la uva. Dale, 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 dale. Vamos a las cosas importantes, viejo. Vamos. Cristóbal Campos en portería. Capito Compadre va en el arco. La última línea estará compuesta por Jonathan Andía, Matías Saldivia, Lucho Casanova, capitán, y el Chelo Morales, medio campo. Y aquí lo dejamos C. Mire, está ahí en pregunta, en interrogación. Emanuel Ojeda. Emanuel Ojeda, el 5. Mañana se va a saber si va a poder estar Emanuel Ojeda. Irral Poblete, Federico Mateos y Lucas Asad. Y en ofensiva, el Nico Guerra con Leandro Fernández. Ese es el equipo, solamente esperando mañana. Último entrenamiento, última práctica. Después viaje en conjunto, charter, ambos equipos. Y ahí se va a saber si es que Manolo Ojeda va o no va. Bien, gracias Marcelo. Va a tener la U. Venga nomás, bien. Sí, después de que no. Lo que falta es que juguemos nosotros, ¿ah? Falta que haya un partido de TST. Hay que hacer... Perdón, una cosita que tocó ahí bien corta, que dice Tito... O sea, que dice González. No está Tito, no está. Ya estamos pasando la hora. Es la banca. Católica tiene uno y otro. Por eso te digo. Ahí, en partidos a veces apretados, con mucha fricción, a veces la banca te marca una diferencia. Con el Zorba Saure vamos a estar en el estadio. Vamos a comentar el partido. ¿Quién conduce? ¿Usted conduce? Usted conduce el domingo. Vamos a estar post-partido, después del clásico, acá, en el set de TST, todos somos técnicos. Último día más para votar el Copibu de Oro. Por favor, por favor. ¿Para qué? Por favor, por la temporada. ¿Cuánta gente cae en Miturbano? ¡Vamos por la temporada! ¿Cuánta gente cae? ¡Vamos por todos, viejo, dale! Quiero ser campeón. Vamos a hacer un festejo sin duda. Nos vemos. Miturbano, si viene Miturbano, sigamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la casa del cine! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!